Recientemente, el mandatario de la República aseguró en entrevista que como gobierno están considerando graduar a los estudiantes de medicina que actualmente se encuentran en su año social. La ministra de Educación dice que si el Ejecutivo presenta la iniciativa, serán las instituciones de educación superior las encargadas de definir cómo se realizará. El rol del ministerio es certificar. Entonces, en ese sentido, pues creo que la pelota está más del lado de las universidades. En el caso que el presidente haga esa solicitud, serán las universidades las que establecerán el mecanismo para graduar a estos alumnos. El calendario escolar continúa a pesar de la cuarentena que ha decretado el gobierno en el país. El sistema educativo ha tenido que adaptarse al trabajo a través de plataformas virtuales y, según la funcionaria, los padres de familia deben continuar con el pago de mensualidades. Sin embargo, el presidente de la República ha hecho público que está considerando modificar el decreto. No hay una modificativa que diga que los padres de familia pueden dejar de pagar las cuotas, al menos que esto se considere en casa presidencial y se dé una modificativa al decreto. Lo cual es posible y el presidente ha dicho que lo está considerando. El recorte en los días de asistencia a los centros educativos también hará que se modifique el mecanismo de evaluación. El regreso va a implicar evaluaciones al regresar y va a implicar también repensar la PAES. Por cierto, nosotros ya habíamos propuesto una reforma a la PAES, hacer lo que se llama PAESitas, revisiones y evaluaciones por nivel. La ministra hizo un llamado a los padres de familia para que orienten a sus hijos para facilitar este proceso de aprendizaje desde casa. Esta fue la declaración de la titular de Educación durante la entrevista de Noticiero Hechos de la Tarde. Carla Goches, Noticiero Hechos.